He de morir Tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta Se agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor Necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica Como tú Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Que me turbe tu grito No me asombre Si tu voz Al vacío en soledad Una vista en alta mar Fugir de dos Sin romper ¿Cómo hacer Si tú no estás? Vale más Vale más la palabra Vale más la eternidad Que un vacío en soledad Y la brisa Y la brisa que al pasar Una huella dejará Que la niña de mis ojos Eres tú Si tú no estás Yo me voy a matar Si tú no estás Todo lo puede pasar Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Yo me voy a matar Si tú no estás Necesito de tu cuerpo Ha llegado el momento de amarte Si tú no estás Quiero sentirte Si tú no estás Mil de besos pedirte Si tú no estás Casi tú no estás Casi tú no estás No hay vida Si tú no estás Oye mi mensaje Oye mi mensaje Cómo voy a hacer Si tú no estás ¿Cómo voy a hacer? Si tú no estás Pararte y estrujarte Seducirte y estrenarte Si tú no estás 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 Pasa que a mi lado No me vayas a dejar No me vayas a dejar ¡Nás vida!